La Motostar A1 es más moto, alta calidad, diseño estilizado, fácil de manejar, ideal para pasear y trabajar, con portabulto reforzado, fuerte y económico motor de 110 centímetros cúbicos, con arranque eléctrico y garantía triplicada. Retira ya tu Motostar A1 con una moneda de 1000i y cuotas de tan solo 199.000 guaraní. Acercate a una de las 70 secursales de Alex o en www.star.com.py. Motostar sale bien. Motostar A1 con una moneda de 100.000 guaraní.